Esto sucedió en las últimas horas aquí en San José, un conductor de un automóvil que perdió el control del vehículo y terminó chocando, terminó estrellándose contra un objeto fijo, un muro, ubicado en medio del parque del Tejar, Tejar del Huarco, eso es en Cartago. El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la noche del sábado en un costado sur de ese parque, en la escena se presentó una unidad del cuerpo de bomberos que reportaron no había personas lesionadas, solamente el daño provocado por el vehículo.